Y yo quería complementar el tema de reforma laboral, si me permites, porque sí siento que hay una disparidad, creo que somos uno de los pocos países con decenas, si no 30, 40, a ver, ustedes abogados me ayudarán más, pero tantos regímenes laborales distintos y tantos de ellos creados específicamente como regímenes de promoción laboral o como regímenes de promoción del empleo en determinados sectores que no han promocionado nada. Y el tema del agro es para mí simbólico, no solamente por los fallecidos, por las manifestaciones y por el tiempo que ha pasado para que nos demos cuenta que la promoción se quedó en los dueños de las grandes agroexportadoras. Yo ahí exhortaría a todas las personas que tienen familiares o que conocen a personas que han trabajado en ese sector, por favor, o sea, ¿cómo no puede evolucionar? Y está muy bien que haya crecido el agro y está muy bien que hayamos generado ingresos por ahí, pero ¿cómo no compartir eso con los trabajadores, siendo más bien ellos los más afectados y anquilosados en el tiempo? O siguen ganando lo mismo hace más de 10 años. Entonces yo creo que la reforma laboral va a tocar esos sectores, toca el tema salud, toca el tema agro, toca el tema de actividades económicas estratégicas y por eso es que lo he escogido como una de las propuestas bandera. Gracias. 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 Gracias.